El comandante del gaula de la policía del Magdalena Medio, Capitán Juan Aguirre, de nuevo advierte sobre las distintas modalidades de extorsión. Quiero invitar a todos los niños, niñas, adolescentes, a los padres de familia a vincularse a nuestra campaña de prevención ruta de la ciberseguridad y autoprotección, donde les recomendamos a todos ustedes tener mucho cuidado con las redes sociales, no aceptar invitaciones de personas desconocidas, no suministrar ni enviar información íntima, no entablar conversaciones con personas poco confiables, de forma que no después les estén haciendo algún tipo de exigencia económica. El oficial hace énfasis a los ciudadanos a tener especial cuidado con la forma como las redes sociales son usadas por la delincuencia para cometer sus actos extorsivos. Los invitamos a todos ustedes a vincularse a nuestra campaña y a tener mucho cuidado con todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Whatsapp, teniendo en cuenta que este mes es el mes de todos los niños y no queremos que lleguen a ser víctimas de pronto de algún delito de extorsión o de alguna de las modalidades que presentan afectación acá en nuestro repartamento. El llamado de las autoridades se hace a través de campañas en las que se invita a la ciudadanía a denunciar con el lema del gaula de la policía Yo no pago, yo denuncio.